Uh, yeah, with the shoes, and Soul Garden Studio Camino por la calle siempre tranquilo Tengo todos los sabores hermano, ese es mi estilo Solo tiro el dado para ver que deja el destino Miro pa' los lados, siempre aguja por el vestido Deja que las cosas brillen pana pa' que tengan brillo A veces lo correcto es tan hacerlo sea sencillo Si quiero puedo, si tengo lleno, se da la mano Manejo el ritmo, me llamo, la que luchano Yo mi hermano, nos paramos puro, fumamos gramo tras gramo Mientras corre la pista la quebramos, yo Con tinta marcamos la cancha, respeto para todos Menos para el que critico y le falta No importa, aguanta, ves acá el intento La contesta siempre ha sido el mejor instrumento Yo no me arrepiento, por eso que estoy parado Yo, todo tiene su significado Vamos dispareados como bala Hacemos las cosas bien y si no, no entienden a la mala Aquí está la junta de la, aquí está como un freestyle Sean bienvenidos a la playa Quiera o no quiera, el tiempo se transforma en plata Es oro, la música es mi único tesoro Yo no voy de chorro porque no ando robando Pero si te da la mano te digo, ahora es cuando No la haga larga, aquí no hay pero que valga Lo que apenas salga, saca de acá, sacará amarga Y vámonos a la nube, subámonos, támonos Fumémoslo y ahí nos vemos, bro Mono soy, ando por la rama, rapeándola Improvisando más de lo que puedo respirar Ya no la pienso, solo me dedico a actuar Mami vámonos a bailar, tú y yo con esta pista Te encuentro en la pista central Nena, este flow no lo pueden comprar Nena, que tengo fe, sé que todo saldrá bien 10, 4, bro, palafo, keep police, men Hora es el lugar y el momento, es hora de prenderlo otra vez Esto es pa' que vacile, pa' que ritme Sin límites de time, como cabrón refresh Siempre ready to fly, aquí estoy, voy Entero, contento, riendo, viajando, creciendo Conociendo, creyendo, que el tiempo es oro Vivo a los choros, ahora es cuando, así que no me demoro Por todo, por nada, yo sin nada tengo todo No me preocupo, consumo buenos humos con mi grupo Somos legales como un pacto con escupo Nos cuidamos, las espaldas es mutuo Con mi compa le entramos, vamos, la puerta botamos Tomamos el micrófono, loco lo conectamos Los parlantes al máximo, no nos cambiamos Salió la mano, hermano, le damos hasta que la reventamos Ya no se puede amar, aunque nada es suficiente para variar Disfrutar de este presente sin importar Lo que venga mañana, que por el momento, mañana puede esperar